Aragón se adentra en el tercer fin de semana de octubre recubierto de una meteorología bien propia de la estación otoñal. Llegan por fortuna o desventura los chubascos a todas las provincias aragonesas y una importante bajada de temperaturas que empezarán a asomarse el domingo. Para el sábado Huesca amanecerá con cielos cubiertos que irán progresivamente recargándose de una lluvia que terminará por dejarse caer durante toda la tarde. En Zaragoza, panorama similar durante prácticamente toda la jornada, se esperan chubascos de carácter moderado, sobre todo de cara a la tarde. Los niveles térmicos todavía resistirán rozando los 25 de máxima. En Teruel parece que no lloverá, aunque las mínimas ya se desplomarán hasta los 9 grados. Para el domingo la meteorología empeorará de manera generalizada. En Huesca podría seguir chispeando a intervalos, aunque el mayor cambio se apreciará en la caída de temperaturas. En Zaragoza el sol hará momentáneos actos de presencia, pero también bajarán los niveles térmicos, aunque serán los turolenses quienes noten más el frío, porque sus mínimas apenas sobrepasarán los 4 grados.